En el extremo de la América del Sur, en una extensa geografía bañada por dos océanos, se encuentra la región de Magallanes y Antártica Chilena. Es el territorio más austral de Chile, el territorio más austral del hemisferio sur. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sigue el gobierno. Estos son unos flojos que están afuera gritando. Esta es una fuerza fuerte. ¡Vengan! 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 Este es el frontis de la parroquia Nuestra Señora de Fátima aquí en la población 18 de septiembre en Punta Arenas que el día 6 de octubre pasado sufriera un atentado con bomba esta iglesia que fue construida con el esfuerzo de los propios pobladores está completamente inhabilitada por eso la misa de esta mañana de domingo debe realizarse en la antigua iglesia que es de madera y donde los pobladores de este populoso sector no caben y muchos de ellos deben permanecer en la calle mientras se efectúa la misa por el párroco Jorge Murillo en este preciso lugar se puso la bomba que destruyó gran parte de la iglesia dañó su estructura y levantó el techo además sufrieron averías otras 18 casas a la redonda desde aquí voló el cuerpo del teniente de ejército Patricios Contreras Martínez según la explicación de los expertos su posición al momento de estallar la bomba era de encuquillas frente al artefacto explosivo por eso su cabeza estalló quedando entonces la masa encefálica diseminada en esta muralla los restos del cuerpo saltaron en todas las direcciones en un radio de 150 metros y el tronco que estaba justo frente a la onda expansiva salió lanzado como un verdadero proyectil para caer en el techo de una casa a más de dos cuadras de distancia por toda esta zona quedaron esparcidos restos del cuerpo del teniente Contreras más aún se presume que bajo los escombros podría quedar parte de esos restos de hecho algún mal olor se siente aún en esta zona esta era la visión que tenía el rondín Eduardo Morales la madrugada del 6 de octubre él vio llegar por calle Tucapel que se vea al fondo a tres hombres vestidos con parcas, frullines y pasamontañas que se perdieron tras la iglesia pasado un momento los vio salir y alejarse por calle Cancha Rayada que pasa frente a la parroquia luego de unos instantes los tres volvieron tras la iglesia y allí se produjo la explosión esta gente el rondín en señalar que las tres personas llegaron juntas y que ninguna venía traída a la zona mientras el obispo Tomás González planteaba sus opiniones a teleanálisis en Punta Arenas el barrio de Nuestra Señora de Fátima sacerdote Jorge Juvillo quien el día del bombazo estaba en Santiago retomaba la conducción de su parroquia y entre los escombros de su iglesia reflexionó sobre el atentado y sus consecuencias el atentado a la parroquia más que a la parroquia y a la iglesia ha sido un atentado a los pobres a este barrio fundamentalmente que es un barrio de trabajadores a todos aquellos que en alguna medida quieren hacer realidad la esperanza de construir un Chile de hermanos y por eso creo que al atentar contra el edificio se ha querido también herir fundamentalmente al alma de este pueblo en una medida de arredretamientos nos duele y nos duele a la comunidad y yo creo que a toda nuestra patria porque a aquellos a quienes el pueblo le ha confiado en los uniformes en las armas para que signifiquen su seguridad se han transformado también en la mayor inseguridad en este momento las fuerzas armadas son el gobierno las fuerzas armadas aparecen como las tutoras de un régimen que ha significado mucha crueldad y muchos sufrimientos sobre todo para los más pobres usted hizo una misa por el descanso del alma del teniente que murió aquí en la explosión ¿qué dijo en la humilidad de esa misa? fue invité a la comunidad a decir basta porque este atentado es un grito al corazón es un grito a la conciencia de todos los chilenos a la conciencia de los chilenos uniformados y no uniformados a la conciencia de todos para decir basta ya no es posible que nuestra patria se siga destruyendo así porque si no así como explotó este chileno uniformado así también va a explotar nuestra patria que ya está esparcida por todo el mundo está esparcida en pedazos de exilios está esparcida en pedazos de los hombres que han desaparecido está esparcida en esos discursos violentos y ofensivos que a veces se hacen está esparcida en ese egoísmo del cual somos todos responsables por construir una patria de humanos ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!